hola hola mi gente bonita qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal soy alba lens espero que estéis todos súper súper bien y sanos que es lo más importante que os estáis cuidando muchísimo que estáis todos protegidos vale y protegiendo a uno a otro y nada antes de dar comienzo al vídeo y a la intro tengo que pedir os perdón porque llevo mucho tiempo inactiva pero bueno ya sabéis que acabamos de terminar la semana santa de hecho hoy es domingo de resurrección acabo de llegar a mi casa y la verdad es que me apetece contaros cómo me ha ido así que nada dentro intro y vamos al vídeo empezamos como ya he dicho hoy es domingo de resurrección vale yo no sé cuándo voy a subir este vídeo pero hoy es domingo de resurrección y lo estoy lavando en domingo de resurrección vale y no sé me apetecía aparte de volver al canal pues decís cómo me siento y cómo he vivido la semana santa vale no voy a hablar de mi día o sea de mí cada día de semana santa pero si os voy a hacer un breve resumen vale así que espero que os guste que os toméis unas palomitas unas patatas o lo que queráis porque va a ser un poquito voy a voy a intentar que sea corto el vídeo pero que os guste que os sintáis identificados conmigo en la vida de lo posible y nada que espero que te guste empiezo qué ha supuesto para mí esta semana santa pues como para todos ha sido una semana santa atípica rara diferente que no querría volver a vivir pero especial vale yo no sé si hoy estoy triste porque acaba o contenta pero pero sí que es verdad que no querría volver a vivirla así porque ha sido un poco muy dura y yo por lo menos desde mi punto de vista y mis puntos de sentimientos pues lo pasa un poco regular no ha habido día de la semana santa que no haya derramado una lágrima y en mi caso los peores días fueron el domingo de ramo y el jueves santo pero bueno esta semana santa para mí ha supuesto pues no sé la liberación de muchos sentimientos que tenía aquí en la garganta y que lo he soltado y la impotencia que llevo desde cuarema y eso eso ha supuesto para mí esta semana santa la liberación de los de la impotencia que tenía he visto a todas las hermandades cada día la verdad es que no vale cada día me ha faltado alguna o algunas y no sé el domingo de ramo me faltaron tres porque estuve con dos el lunes santo me faltó una el martes santo me faltó una también el miércoles santo me faltó una también el jueves santo me faltaron tres y al viernes santo todas vale porque solo estuve con una y era mi deber en verdad porque es mi hermandad ahora y tenía que estar al cien por cien en ella y nada ayer sábado santo no fui a la alhambra que era la que sale cada sábado santo en la alhambra no subí y hoy pues solo he visto una no he visto a todas vale de esta semana santa me quedo con los sentimientos con lo que me ha transmitido el ver a tanta gente congregada en las colas para ver a los titulares porque me han demostrado que aunque no salgan a la calle si no salen a la calle la calle viene a por ellos vale hubo una frase que me marcó muchísimo de la aurora vale aunque lo están diciendo en todas partes es que si la aurora no baja a granada granada sube a la aurora y eso pues me lo aplico en esta semana santa porque eso es con lo que me quedo en lo que he sentido quitándolo malo vale en lo que en lo que vivío por ejemplo el viernes santo fue para mí muy especial porque fue el primero y el primero siempre marca pero el primero de con otra hermandad vale no sé ve a tanta gente en las colas tan tan congregada tan no sé cumpliendo siempre las medidas eso sí no sé me daban un un rayito de esperanza de que Dios está en el corazón de cada uno porque se acercó de todo tipo de personas vale porque a la semana santa no solo va gente creyente o cofrade sino gente que vive sus tradiciones que va a sus tradiciones que aunque no seas creyente tú vas a verlo con lo cual algo tiene ahí dentro y ese algo es Dios vale aunque no lo quieras admitir tú si vas a ver las procesiones de semana santa si vas a una iglesia o si has ido estos días a ver a los titulares de de cada hermandad tú tienes al Señor ahí metido y quieras o no ahí está vale y nada eso le ha sido lo bonito de semana santa que la devoción puede con todo la fe puede con todo y y la gente aguantando calor porque esta semana santa ha hecho mucho calor en todas partes bueno por lo menos en Granada y Sevilla seguro que sí y y la gente aguantando como si como si salieran los pasos a la calle básicamente si está ahora y ahora esperando en la puerta de salida o en una calle que pasen todas pues han hecho lo mismo exactamente lo mismo o sea esperar ahora y ahora en una cola para ver a los titulares incluso si han estado esperando a que terminara la misa entera o un rezo un viacruci lo que sea han estado esperando ahí en la puerta cada vez había cada vez había más gente de hecho lo la la hora límite de cierre en toda la hermandad era a las nueve nueve y media y se ha cerrado a las diez largas casi para el toque de queda y eso ha sido bonito eso ha sido muy bonito porque la gente lleva el sueño ahí dentro y no lo pueden evitar eso sí lo bonito los días más duros para mí ya he dicho que han sido el domingo de ramos que el despojado es que el despojado lo considero yo como mi hermandad de siempre a la que más siento ahí dentro y lo que más me ha dolido la verdad igual que cuando no sale por la lluvia pues lo mismo pero este año ha sido peor porque no he estado en su paso no sé ha faltado mucha gente también ha sido bastante duro y el domingo de ramos y el jueves santo el jueves santo también me hundí pero bueno esos han sido los días que más que peor lo he pasado lo peor de esta semana santa creo que está claro ha sido la impotencia de no tenerlo en la calle no poderlo acompañar aunque sí lo ha acompañado dentro pero la impotencia de ver el tiempo que ha hecho que ha hecho un tiempo de categoría aunque ha hecho calor pero ha hecho sol ha brillado el sol y da mucha impotencia y mucha rabia ver a los titulares de la iglesia sin poder salir con el tiempo que hacía de bueno porque todo el mundo decía lo mismo que este año con la semana santa ha hecho buen tiempo hubiese sido una semana santa plena excepto hoy creo porque hoy ha estado lloviendo un poquito mucho y no sé si hubiesen salido pero no bueno lo peor es eso la impotencia la rabia pero bueno dentro de lo malo está lo bueno y ya está lo malo es eso la impotencia y la rabia que da que ya son dos años seguidos sin tenerlo en la calle porque nosotros los cofrades de verdad no no es que nos guste salir a la calle ¿vale? es que nos gusta acompañar a nuestros titulares en la calle nos gusta no vestir la mantilla o vestir la túnica de mazareno no nos gusta estar con ellos es acompañarlos en la calle ser parte de ellos sentirnos de ellos aunque siempre te sientas de ellos porque es así pero bueno esperemos que el año que viene sea mejor la semana santa de 2022 la veo borrosa ¿por qué? porque no la veo todavía ¿vale? todavía no hemos terminado esta semana santa y ya estamos pensando la siguiente no ¿vale? no se sabe lo que va a pasar si no sabemos lo que va a pasar mañana ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar en 2022? ¿vale? el domingo de Ramos de 2022 va a ser el 10 de abril del 10 de abril al 17 de abril y y no sé no sé cómo va a estar la cosa hasta entonces si vamos a seguir con el virus si vamos a estar todos vacunados no tengo ni idea la verdad lo siento es que me pica la nariz y pero bueno esperemos que sea mejor ¿no? cada año damos un pasito más el año pasado no tuvimos nada este año estamos teniendo un poquito más por lo menos por lo menos hemos podido estar con nuestros titulares en la iglesia y los hemos tenido de cerquita y han querido bajar todos los titulares han querido bajar para escucharnos mejor cada quien que ha querido ha ido a pedirle por lo que más necesita y eso es lo importante así que nada yo espero como tú que el año que viene pues pues sea la nuestra no nos llueva y podamos tener la semana santa que nos gusta la que necesitamos la que nos merecemos y la que hemos anhelado durante dos años seguidos así que nada eso espero 2022 y hasta aquí el vídeo de hoy mi gente espero que os haya gustado mucho que si os gusta le deis like que es gratis y a mi me hace muy feliz que te suscribas si no estás suscrito y que si quieres pues activen la campanita para no perderte las que vienen que espero estar más activas a partir de ahora y y nada que espero que vengan vídeos pronto porque ahora mismo no tengo idea así que si tenéis idea decidme en los comentarios porque ya si me han acabado las ideas y nada que espero que te haya gustado el vídeo que pesada soy y nos vemos en el siguiente ¿vale? un besazo gordo